Realmente hemos culminado un mes de marzo muy positivo para lo que fue la recaudación en cuanto a este régimen de normalización de deuda 2019, que está vigente desde el 11 de marzo y que por suerte se ha extendido un mes más, efectivamente hasta el 30 de abril, con posibilidades de suscribir este régimen, de hacer convenios de pago en todas las oficinas de nuestra provincia, pero una novedad que tenemos es la posibilidad de hacerlo en nuestra página web a través de clave fiscal. Esa posibilidad siempre estuvo, pero bueno, se está incentivando para que no haya tanta cola de gente que puedan hacerlo por ahí. Exactamente, nosotros ya desde el mes de septiembre tenemos los planes de la normativa vigente en ATER que se pueda suscribir vía web y ha tenido muchísima importancia y muchísima relevancia desde que se la puesta en vigencia. Entonces, a través de este régimen, también hemos extendido ese esquema de hacerlo vía web. Hoy por hoy se han suscrito en la provincia más de 35.000 planes, convenios de pago bajo este régimen, de los cuales uno de cada tres se hizo por la web, lo que nos indica de que ha sido considerado por el contribuyente dentro de este proceso de modernización de los procedimientos que estamos llevando a cabo desde el organismo. Ahí tiene que ver, bueno, responde a diferentes cuestiones, el tema de acceder a la web o venir hasta la sede. De igual manera, de las dos formas se puede hacer. Exactamente. A raíz de este régimen de normalización, la concurrencia de las personas, de los contribuyentes a nuestras oficinas, se ha incrementado muchísimo durante el mes de marzo. Sobre todo gente que venía a buscar información, ¿sí? De cómo hacerlo, de qué manera. Muchos no tienen otra manera de acceso a alguna computadora, algún teléfono. Entonces, sí o sí tienen que venir a nuestras oficinas. Pero para trabajar de manera organizada y ordenada, lo estamos haciendo a través de turnos que se pueden obtener desde nuestra página web, a través de cita previa, para ir a las oficinas un día y a una hora determinado. Entonces, estamos garantizando la atención de esa manera en nuestras oficinas.